Hola, soy Lupe y te apuesto mi chistito granote que me sacaba del piqueo a que tú estás viendo este video Chiti, 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 chino ya Estoy inspirada en Hola, soy Germán y así que bueno, decidí hacer este video para hacerle memoria Es que es el mejor youtuber que he visto Así que bueno, hoy día vamos a hablar de las metidies piadosas Son esas las cuales tú mientes para que otras personas no se puedan ofender o no se puedan ajustar Bueno, en resumen, la pirata Así que bueno, hoy día vamos a hablar sobre eso Suscríbete a mi canal y activa la campanita para que recibas cada notificación de un nuevo video que subo yo Así que bueno, ahora sí, empecemos Hay veces en las que tú mientes para que otras personas no se defiendan Digamos, el día de tu muerte, si es que alguien te dice Pongamos un ejemplo mejor Ay, mijito ¿Qué ha pasado, mamá? Nada, solo te vas a recuperar pronto Esa es una mentira disfrazada Pero, digamos que si le dices esto Mijo ¿Qué pasa, mamá? Mañana te vas a morir Así que por eso, así que esta mentirita piadosa de No, no te vas a morir y esas cosas, así que bueno La segunda mentira es cuando viene tu hija y te dice algo así Mamá Oye mamá, yo soy bonita Y claramente no le dirás esto Niña, Alejandro es más bonito Tú deberías dierta una cirugía plástica Si no, terminarán como yo No, en serio, terminarán como yo Y no les voy a decir de qué sentido Pero bueno Lo que digamos es que Digamos que la madre le dice esto y la hija se lo cree para toda la vida Si, mi niña Tú eres muy bonita Y claramente eso es lo que va a pasar Mi No tengo nada que hacer acá Hola Lo siento, pero no te conozco Yo soy la chica de tus sueños Lo siento, pero esta es re fea Y yo tengo otra Así que Adiós Pregunta ¿A cuántos youtubers tú conoces? Yo conozco como algunos 10 incluidos A Nao Fazbear Y Sandra Cilis Y hace 5 minutos Y Mike Y bueno Después les voy a mostrar un dibujito de Trollino Así que bueno Eso es todo por ahora Así que espero que tenga un día Una noche hermosa Les haya alegrado Espero que Germán lo vea Así que bueno Yo me despido aquí Gracias Nao por el video Y no la leí copa Así que bueno Bye